Pues cada bimestre se hace la entrega de apoyos, también se le da atención, prioridad a los adultos mayores, a las personas con capacidades diferentes y también cuando en caso de enfermedad se expiden constancias acá para darle un buen servicio a la comunidad. Ok, ¿cómo has visto la respuesta de la gente? ¿Se han acercado mucho a ti para pedir apoyo? Sí, pues la gente está contenta del servicio que se le está otorgando acá y pues de eso se trata el programa de ayudar a quien más lo necesita y de dar un buen servicio. ¿Si tú llevas un registro de esa gente? Claro. ¿Y por ejemplo en dónde hay mayor demanda? ¿Los adultos mayores o las personas con capacidades? Coméntame más o menos cuántas personas. Es casi igual de adultos mayores y personas con capacidades diferentes. En donde más reciben apoyo son las personas de escasos recursos. ¿Y por ejemplo el apoyo es monetario o es con despensas o qué es lo que se les da? Es monetario el apoyo. El apoyo viene directo hacia ellos, nadie toca el dinero, el dinero viene destinado para los beneficiarios y ellos son los que lo reciben. ¿Ahorita ya se han entregado este tipo de apoyos? Se entregó el trimestre pasado, ahorita toca en octubre. Pues ahorita nada más esperar que nos den fecha e invitar a la ciudadanía, a las personas que hacen falta, pertenecer al programa de oportunidades. Cuando nos den fecha de que se pueden escribir nuevas familias, yo voy a extender la voz para que todos estén enterados y acudan para anotar a las personas que hacen falta.